¡Qué buena idea! Berta, yo también quiero... Venga, vamos, que me pregunte el público algo. Berta, tú haz de Berto. No te costará, solo hay que cambiar una letra. Vale, bueno, sí. Venga, pues nada, vamos a jugar. Venga, Patry. Tenemos aquí una tril, que de repente... Gracias, Jásuz. Gracias, Budi. ¡Qué guay! ¡Pregúntale a la Patry! Bueno, pues, qué guay. Bienvenidos a la primera edición de Pregúntale a la Patry. Empezamos, pues venga, por ejemplo... Pues tú mismo. ¿Me dejas el microgón? Ay, me siento como Isabel Gemio. Venga, pregúntale algo. Buena, Patricia. Hola. Me gustaría saber cuál ha sido el momento en el que más te has reído, sé lo que hicisteis. ¿El momento en el que más me he reído yo? Joder, si tuviera que elegir uno. Me he reído mucho todos los días. Pero me he reído mucho... Se me ha olvidado. Siguiente. Muy bien, Patricia. No sé, todos los días me he reído mucho con todo. Es que al menos uno podría elegir un momento. Ahora es cuando hago la pelota. Es que son todos mis compañeros tan graciosos. Pero bueno, mira, sí. Ahora, mira, te lo voy a contestar porque me acaba de ir así como un flash a la cabeza. Un día que estábamos en qué está pasando y teníamos que entrar Miki y yo de alemanes y Miki estaba haciéndose el muerto y se rompió una costilla o no sé qué pasó. ¿Te acuerdas, Miki? Pues ese día. Buscadlo en YouTube, que es uno de los más vistos. Ya está. Muy bien. ¿Te ha quedado claro, no? Pues venga, otra pregunta. Ahora una chica. Uy, me vuelvo como la Milá. ¿Quién soy? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Soy Isabel Semio. Pregunta. Hola, Patry. Hola. A ver, ¿cuál es el momento en el que más vergüenza has pasado en todo el programa? Y no va el de las bragas. Que va, pero si esa idea fue mía. De las bragas. Yo dije, se mames tú un poco, pues mañana la os enseño entera. Una gran boicot a lo... Ya sabes, la gente esta que busca imágenes así en internet. Pero el momento en el que pasa más vergüenza... Probablemente fue el otro día mientras invitábamos a Salva, ¿eh? Muy bien. A ver, este caballero elegante del fondo tiene la palabra. Un momento. No, Berta, este es Miki. ¿Ah, sí? No, no, no. ¿Cómo que no, no? No, soy Michael Nadal. De Londres. No soy Miki disfrazado. No, 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 no. Pero ya que hablamos de ese colaborador tan atractivo, pero mi pregunta es, si hubiera una apocalipsis nuclear y solo quedaran tus compañeros de Salva que hicisteis, ¿con cuál continuarías la especie? ¿Y solo tuviste mis compañeros de Salva que hicisteis? Sí, sí. Angel, Michael, Daniel, Gonzo, José, Albert, Mario, Robert... Pero, claro, si solo quedaran los de Salva que hicisteis, eso significaría que mi marido ha muerto, ¿no? Y es. Ah, vale. Entonces, si mi marido ha muerto y no me queda otra... Eso, no sabía que estaba usted casada. Pues, ¿sabes qué? Como habría que continuar la especie, tendría uno con cada uno. ¡Oh, muy bien! Tendría uno con cada uno... Tendría usted... Hasta que no pudiera tener más. Tendría usted un bonito zoológico. A ver, de todas formas, Miki, vaya bemoles que tienes. Preguntar... Preguntar eso y encima ir tan mal disfrazado, Dios mío. Bueno, última pregunta. Uy, lo que tengo aquí al lado. Un caballero más elegante toda la vida que el de antes, con el pelo muy largo, es usted como el de Logan San Rojas. Cristina, Cristina, por favor. Es Mario Baquerizo, ahí le tenemos. La idea... Adelante. La idea del bigote es cutre en un hombre, pero en titia, de verdad, es... La idea es perturbadora, Cristina. I don't know what you're talking about. No sé qué están hablando. Yo no sé, Cristina. I'm more precise. ¿Eres portugués? ¿Eres inglesa gallega? Cristina. ¿Eres portugués? ¿Eres portugués? ¿Eres portugués? I'm López Roche, from Oxford. And the question is... Si una reportera muy guapa y simpática accidentalmente hubiera manchado de leche condensada el vestido que le prestaste ayer, ¿te enfadarías mucho o le perdonarías porque es very, very maja? Por supuesto que te perdonaría porque no solamente eres una buena compañera, sino una gran amiga y no pasa nada. Quédatelo. Ya te aseguro que la leche condensada sale muy mal de los vestidos. O sea, que me quieres. Pues hasta aquí tengo la pregunta. Gracias. 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 Gracias.